Varias denuncias sobre empresas captadoras de dinero disfrazadas de capacitadoras de inversiones digitales son investigadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía y la Superintendencia de Bancos. Las autoridades aclaran que este tipo de negocios digitales no son legales en el país y que los impulsadores serán procesados si son identificados. Toda captación que se hace en otro tipo de mercados, como el mercado de valores, tiene otro tipo de riesgos, otro tipo de instancias, pero no está autorizada por esta Superintendencia de Bancos. Para que sepan cómo esta gente opera, que usan nombres de otras empresas que en algunos casos son empresas que están legalmente constituidas, pero hacen estas fachadas para poder ofrecer esto y que los usuarios caigan en este tipo de fraude.